Hello, 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 chiquibabies, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de que horas estés viendo este videíto, te mando un fuerte abrazo, mis mejores vibras, ya sabes que te amo, que te adoro, y que eres parte de mi vida y de mi corazón, gracias por ser parte de chiquimami, de tu casa, tu canal, y que vives en este colachonchito, claro que no pagas renta, y mira que todo está caréximo, caréximo ahorita, eh, les traigo un té buenísimo para que salgas embarazada, aunque tengas quistes, de hecho, si tienes quistes, te los va a quitar, y te va a sacar embarazada, es un té muy, muy bueno, que muchas de ustedes, a lo mejor, podrán decirme que es difícil de encontrar, porque me dicen muchas chiquimami, es que las recetas que tú das, aquí no las hay, entonces, te voy a invitar a que hagas algo, mándame por vía texto, 214-516-2070, las plantas que hay en donde tú radicas, porque de hecho, este té que voy a hacer, lo van a encontrar en Ecuador, porque ella me dice, chiquimami, aquí tengo esto, y esto, y esto, y esto, y le dije, mami, facilísimo, te voy a dar una receta que te va a ayudar a salir embarazada, y ahí lo vas a encontrar, porque, pues, ella dice que ahí lo tiene, ¿verdad? Entonces, si tú, a donde quiera que radiques, y sabe las plantas que tienes, y me las mandas a decir, yo las busco en mis libritos, y yo te hago, te armo un té a tu gusto, para que sea más fácil que tú lo encuentres, y no se me estén frustrando, ¿va? Ok, ¿cómo salir embarazada rápido con este té? Rapidísimo, este té se va a tomar por 15 días, y se va a tomar 3 veces al día, porque es un té suave, te va a ayudar a eliminar quistes, déjame decirte, ok, o cualquier tipo de imperfección que tengas en tu ovario, te va a ayudar, porque se va directamente al ovario y a la matriz, ok, perfecto, se va a tomar por 3 días, por 15 días, lo paras, o sea, lo suspendes, y ya esperas a tu ovulación, ok, ¿qué va a hacer? Aparte de que te tienes que tomar este testecito, te tienes que estar metiendo en agua calientita, tienes que estarte poniendo cosas calientitas en tu vientre, para que te ayude a calentar más rápido el vientre, ojo, la saliva con la que despertamos tempranísimo, tenemos que escupirla, no se la traguen, lleva muchas cosas malas que nos hacen efectos a nosotras, si queremos lograr salir embarazada, ok, así que escúpanla, ya ve que a veces amaneces con un montón de baba adentro, y pues uno se la hace fácil y se la pasa, pero es muy malo, eso puede evitar a que tú salgas embarazada, así que mantente un botecito de basura a un lado de ti, para que si la sientes despiertas, la escupas, ok, bueno, este té consiste, y es muy fácil de prepararse, como les digo, estas plantas las vas a encontrar en Ecuador, bueno, en todos lados, yo creo que es fácil de encontrar, pero en Ecuador están muy fáciles de encontrar, y espero que tú las puedas tener, va a ser romero, una pizca de romero, va a ser este, chocolate abuelita, con un palo de canela, un pedacito de chocolate abuelita, y tiene que ser chocolate abuelita, no tiene que ser en polvo, porque ya trae otras cosas, el que viene en barra, es el mejor, vas a cortar un pedacito de chocolate abuelita, y se lo vas a poner, vas a poner a hervir dos tazas de agua, ok, dos tazas de agua, un pedazo de chocolate abuelita, una varita de canela, vas a ponerle romero, vas a ponerle tres hojas, escúchalo bien, tres hojas de naranja, de hoja de naranja, que ya estén secas, ok, vas a ponerle tres hojitas de hoja de naranja, vas a ponerle una pizguita de gordolobo, no sé cómo lo conozcan en otros lugares, verdad, gordolobo, vas a ponerle una pizguita, y vas a ponerle un pedacito de jengibre, para que no desinflame lo que es ovario, trompa y matriz, ok, lo vas a poner, vas a poner a hervirlo, lo apagas, ya hirvió, lo tapas, te esperas unos diez minutos, que no esté tan calientote, y ese sí se tiene que tomar en dos o tres tragos, porque tiene que pasar rápido, para que actúe inmediatamente en tus ovarios, y en tu matriz, este te va a ayudar a salir embarazada muy rápido, porque es un té, que está súper, súper cargadito, y suave, ok, de hecho, también déjame recomendarte, esto lo vas a tomar tres veces al día, en la mañana, a las siete de la mañana, a las tres de la tarde, y a las diez de la noche, pero entre medio de esos tiempos, como por ejemplo, a las doce del día, te voy a recomendar el té verde, y a las seis de la tarde, te voy a recomendar lo que viene siendo el té de manzanilla, para que te saque aire, te saque, te ayude, te va a ayudar bastante, te lo prometo que te va a ayudar bastante, te va a encantar, vas a estar bien relajadita, vas a estar bien controladita, y ese té va a hacer muchos cambios en ti, que a ti te van a gustar, y vas a lograr tu positivo. Si tú tienes algún otro tipo de plantas, que me demandes por un texto, que me digas, chiquimami, aquí, por ejemplo, en Chile, en Brasil, en Colombia, o así, tengo estas plantas, yo te ayudo a armar un té, ¿sale? Las amo, las adoro, mis reinas hermosas, para mí un placer, haberles dado esta receta, que yo sé que les va a ayudar bastante, te digo, con confianza, si crees que yo te puedo armar un té, dime qué plantas hay donde tú radicas, para que yo te ayude, ¿sale? Dios me las bendiga, hoy, mañana y siempre, gracias por ser parte de chiquimami, este video me encanta, porque sé que les va a ayudar a todas y cada una de ustedes, a lograr ese positivo que tanto anhelan. Nada más, tóquense su corazón y hablen con mi Padre Celestial. Hablen con Diosito para que les deje caer esa bendición que tanto anhelan en su vientre. Cambien su forma de ser, prométanle lo que pueden cumplir, ¿verdad? Cambien su forma de ser, sean una mejor persona, y pues amen a sus papis para que Diosito nos deje y nos regale esa bendición que tanto anhelamos. Trata tú misma de vivir más tranquila, más relax, porque déjenme decirle que es una de las primeras causas por las que no puedes salir embarazada, porque andas toda nerviosa, andas toda paniqueada, andas toda estresada, o sea, te quita bastante el querer salir embarazada, bastante ser tú misma. Te pone en que yo quiero un bebé, quiero un bebé, quiero un bebé, quiero un bebé, quiero un bebé. Entonces, relájate, desestrésate, porque déjame decirte, el impedimento número uno es ese, y el impedimento número dos es que estén muy gorditas, que no las dejas salir embarazadas. Pero, me consta, porque tengo una de trescientas y tantas libras embarazada, que si tú, el número uno, le bajas dos rayitas, prácticamente a tu estrés le bajas dos rayitas, vas a salir embarazada y no va a importar tu sobrepeso. ¿Me entiendes? Pero tienes definitivamente que controlarte tú misma para que ya tu sobrepeso no sea un impedimento, pero el estrés prácticamente roba todo lo que tú quieres para lograr el positivo que tanto anhelas. Piénsalo, mi amor. Las amo, Dios me las bendiga, cuídense mucho y gracias por ser parte de mi vida.